Hola, esta es la sesión 15 del tutorial de introducción a la programación en MATLAB estamos metidos en programación clásica en este entorno de trabajo y hoy lo que voy a mostrar es cómo desarrollar, bueno voy a explicar algo sobre el desarrollo de ciclos en MATLAB, en particular me concentraré en el ciclo for, ya el ciclo for en un tutorial pasado había mostrado algo, se debe recordar que pusimos a darle vuelta hicimos con un ventilador cuando hicimos gráficas en en curvas polares y hoy pues quiero mostrar un poco más en detalle cómo funciona bueno este tutorial como los anteriores también está dedicado a la niña Coyle entonces bueno primero quiero hablar algo muy general de ciclos en la literatura se discuten tres tipos de ciclos los primeros son los que se llaman los ciclos tipo while, un ciclo tipo while trae, viene, nuestro código viene desde acá arriba vienen ejecutándose algunas instrucciones que ya hemos escrito, entra en una condición, se evalúa si la condición es verdadera o es falsa, en caso de ser verdadera se ejecutan unas instrucciones particulares y luego se revan, luego después de ejecutarse esas instrucciones vuelve y se evalúa el valor de la condición, si la condición vuelve a ser otra vez verdadera entonces se ejecutan las instrucciones y así sucesivamente, la palabra ciclo en realidad y el término ciclo viene desde esta rueda que se está generando aquí de este lazo y en el ciclo while pues no no hay una, así como está escrito esto podría quedarse aquí dando vueltas de hasta el infinito, sin embargo cuando la condición se haga falsa en algún momento no sé, entonces damos por finalizado el ciclo este es el primer tipo de ciclo, el segundo es el que llama el ciclo do while, un do while es muy parecido a un ciclo while, la diferencia es el orden en el que se ejecutan las instrucciones, debe notarse que en el ciclo while primero se evalúa la condición y luego se ejecutan las instrucciones, mientras que en el do while primero se ejecutan las instrucciones y luego se evalúa la condición, eso es una diferencia crucial e importante según el tipo de procesos que estemos haciendo, por ejemplo es posible que en un programa querramos que el ciclo se ejecute al menos una vez, entonces en ese caso hacer el do while es más apropiado que hacer un while, porque el while como se ve en este diagrama de flujo es posible que antes de empezar el ciclo la condición ya sea falsa, entonces se sale al ciclo sin ejecutar las instrucciones, sin embargo en el do while primero se ejecutan las instrucciones, luego se evalúa la condición y sale del ciclo, en realidad literalmente no se hizo ningún ciclo pero las instrucciones si se ejecutaron al menos una vez, ese es el ciclo do while y el tercero es el ciclo for que es el que vamos a implementar un programita de prueba en este en esta sesión y entonces el ciclo for es como un ciclo while, por eso el while es como la base de todos pero la diferencia es que en el ciclo for si tenemos control sobre el número de vueltas que va, el número de veces que se va a ejecutar este ciclo en el while no, entonces para eso definimos un contador, una variable contador que la inicializamos en un valor inicial n minúscula y luego nos preguntamos si ese valor en el que se inició el contador es menor que cierto valor límite también definido por el usuario en la línea, en las instrucciones del programa y entonces si el contador es menor que ese valor límite entonces se ejecutan las sentencias y antes de volver a evaluar otra vez la condición nótense como, nótese como el, el, la variable de control n se incrementa en un paso de n, al incrementarse en un paso de n vuelve y cae en el ciclo pero ahorita ya la diferencia que hay entre la variable control n y el límite que hemos definido ya es más pequeña y bueno si sigue siendo pequeña pero menor entonces vuelven se ejecutan las instrucciones y en cada ciclo cada vez la, la variable de control va creciendo y cuando va creciendo cada vez se hace más próxima a n, cuando sobrepasa a n cuando, o cuando decimos de que se desborda el contador entonces damos por finalizado el ciclo y ahí es pues su finalización no, esa es digamos la, la idea intuitiva de los tres tipos de ciclos hay que, insisto y quiero recalcar mucho eso es la, cuando se usa uno, cuando se usa otro depende si sabemos cuantas vueltas va a ser un ciclo, cuantas vueltas necesitamos hacer pues entonces el más apropiado es hacer un ciclo for, si el proceso que estamos ejecutando se desconoce el número de vueltas que tenga que ejecutar el ciclo para poder llegar a una solución entonces ahí el más apropiado es un ciclo while, en matemáticas y en particular pues en programación de, en solución numérica de ecuaciones por ejemplo el ciclo while puede ser muy interesante para mirar la convergencia o no de ciertas bueno de ciertos postulados matemáticos, si estamos haciendo un límite por ejemplo así como calculando la proporción a urea o el número dorado, cosas así pues eso son es un ciclo que hay que repetir y repetir hasta que se alcance un valor de convergencia entonces en ese caso hacer un ciclo while es más apropiado yo personalmente siento que el do while, bueno en mi experiencia personal la poca experiencia que tengo en realidad no la he usado mucho pero pues ahí están, o sea si uno necesita que el ciclo se ejecute al menos una sola vez entonces no se usa ni el while, no se usa el while sino el ciclo do while y bueno eso como para que quede allí en la retina la aplicación que vamos a hacer es bien sencilla vamos a desplazar una función, es similar como al del ventilador vamos mostrando en detalle como funciona el ciclo for entonces tenemos una función, esto es un pulsito un pulsito bueno que lo he definido, un pulso gaussiano esta es la forma, un pulso gaussiano es e a la menos x al cuadrado sobre 2 sigma cuadrado pero el x está desplazado en un valor x sub 0 la idea es que en el ciclo for la variable de control va a ser este x sub 0 del desplazamiento fíjense en la medida de que se hagan digamos que en cada una vuelta de un ciclo se llama una iteración entonces en cada iteración del ciclo for el desplazamiento va a ir tomando valores diferentes y si hacemos la gráfica es lo que quiero hacer al hacer la gráfica pues entonces el efecto que vamos a hacer es que vamos a obtener es que el pulso gaussiano entonces cada vez se va a ir desplazando en la dirección por ejemplo que indica la flecha esa es la idea base de nuestro programa y bueno vamos a ver entonces cómo se hace esto en MATLAB entonces para eso bueno ya tengo aquí casi listo la pues el script y el entorno de trabajo entonces para eso pues definamos nuestra función vamos a poner de que x es una función que va a ir digamos desde menos 10 a intervalos de 0.01 hasta 10 que es que se yo y definamos nuestra función f como el pulso gaussiano entonces ese pulso gaussiano dijimos que lo hemos definido como e a la, vamos de una vez el punto y coma e a la menos x al cuadrado x al cuadrado dividido entre 2 sigma al cuadrado y digamos que sigma el ancho va a ser de 0.5 digamos ese va a ser el ancho de nuestra gaussiano bien bueno en este punto si hacemos la gráfica de eso que solo por probar si vamos por buen camino si hacemos la gráfica de eso que acabo de escribir pues nos debe dar la gráfica del pulso gaussiano como era de esperar y bueno es un pulso que tiene un ancho aquí definido de 0.5 y en fin ese es el ancho a media altura es el que está por aquí el que se llama el FWHM entonces bueno esa es nuestra función y entonces ahorita queremos desplazarla entonces para desplazar la función hagamos que estas dos últimas líneas entonces estén dentro de un ciclo for o sea que la función se recalcule en cada iteración del ciclo y que en cada iteración además se desplace eso va a ser de que esta variable x entonces ya va a estar va a tener aquí algo bueno como vamos a ver entonces bueno definamos había dicho la estructura como se escribe un ciclo for como se programa un ciclo for es mediante lo siguiente se pone la palabra for este luego viene la variable de control la variable de control la va a llamar x0 y hagamos que el x0 vaya en el mismo intervalo que vaya desde menos 10 pero aquí voy a dar pasos un poco más gruesos o sea el intervalo de 0.1 hasta 10 eso es para que el efecto se vea digamos más bonito en la programación de ciclos siempre que se inicie un ciclo también hay que finalizarlo así como los condicionales entonces si hay un for debe haber un end asociado al for y noten como el MATLAB justamente digamos nos muestra eso primero se estaba poniendo una raya estaba tachando el for porque había un error y hasta salía subrayado en rojo y lo siguiente que hizo fue anidarnos esto de hacer la rayita se llama anidar nos anidó el ciclo for desde donde empieza hasta donde termina y ahí hasta nos lo resalta entonces así está como muy práctico entonces esto hace el ciclo ¿cuántas veces lo hace? debe ser 200 veces porque de menos 10 a 10 a intervalos de 0.1 hay 200 hay 200 bueno debe haber 201 números en realidad y entonces bueno cuando hicimos también lo de la hélice comentaba yo en la hélice en coordenadas polares comentaba yo que la idea es que si le decimos al MATLAB que haga eso así de isofacto pues no vemos los efectos yo creo que aquí lo podemos correr bueno pero no vemos digamos el efecto rápido no vemos el efecto porque todo se procesa tan rápido que no alcanzamos a ver los cambios entonces para eso decíamos que cuando ejecutamos un ciclo for de preferencia si queremos ver la dinámica del proceso es conveniente pues dentro del ciclo for escribir un decirle al MATLAB que haga una pausa que le dé tiempo al sistema operativo que ejecute otras cosas y que luego vuelva y se vete al ciclo for bueno al ciclo que estamos ejecutando en este caso un for entonces vamos a decirle que haga una pausa de 0.1 tal vez más pequeña 0.01 para ver el efecto y para generar el desplazamiento de la función nótense que vuelvo otra vez acá a la definición la función la definimos como x menos x0 donde x0 es el desplazamiento no hemos ingresado aún el desplazamiento entonces decimos x menos x0 entonces esto lo que va a hacer es que va a ser la gráfica de esta función desplazada en este valor y entonces para en cada iteración al principio el x0 vale menos 10 entonces el valor del vector x desplazado en menos 10 va a dar un valor para la x global que esto es todo esto que estoy resaltando y para ese valor global pues entonces la función va a tener unos valores y bueno vamos a ver como se ejecuta la idea es que el pulso se nos debe desplazar si hacemos ahí está ahí tenemos digamos el desplazamiento del pulso digamos que bueno es lo que quería ilustrar es una forma bien bonita e interesante de hacerla pues una animación del movimiento de un pulso uno podría hacer cosas pues quizás un poco más sofisticadas poner condiciones de frontera que cuando este pulso llegue a este límite entonces luego simplemente se regrese y digamos se regrese por abajo o por arriba dependiendo si esto es una cuerdita si el punto extremo está fijo o está suelto pero bueno no es mi propósito ahorita entrar en esos detalles de la física muy interesante por cierto pero bueno es eso lo que quería mostrar yo pues para hacer este tutorial estuve haciendo un montón de intentos llevo como cuatro horas tratando de ilustrar de la mejor forma como hacer como programar un ciclo for esta es la que me pareció más sencilla pero estuve mirando otras opciones por ejemplo uno con ciclo for puede hacer la convolución de dos funciones y la convolución de dos funciones es como esta idea que acabo de mostrar pero desplazando dos cajitas la idea es que cuando se desplazan dos cajitas el área el área de intersección de las cajitas se calcula para cada iteración y eso nos da una función que es la función de convolución yo me puse inicialmente a tratar de hacer el tutorial con esa aplicación pero pues se me fue un montón de tiempo entonces entonces bueno más bien voy a mostrarlo ya como se ejecuta a ver aquí tenemos un error tenemos la función se llama convolución en inglés entonces abramoslo para quiero ilustrar como los ciclo for son muy interesantes porque esto desplazar funciones nos permite hacer cosas como por ejemplo la convolución de dos funciones si ejecutamos ahí estaba nuestra la función que escribí para la convolución fíjense que aquí también está el ciclo for y bueno se va incrementando una variable t que es el desplazamiento de una de las cajitas en fin si la ejecutamos esto es muy bonito porque pues nos permite ilustrar y entender un poco más las matemáticas de lo que está pasando allí de fondo quiero mostrar por ejemplo ahí tenemos la convolución la idea es que en el cuadro de la izquierda se están desplazando las dos funciones y en el cuadro de la derecha tenemos el resultado de la integral de convolución en este momento la convolución da cero porque las funciones no se están traslapando pero en el momento en el que las cajas se crucen entonces la convolución empieza a crecer como ya va a ocurrir a continuación preparen la sonrisa ahí está entonces empieza la convolución a crecer se hace máxima cuando las cajas coinciden y luego empieza otra vez a disminuir porque el área cada vez se va haciendo más pequeño el área de intersección hasta que llega a ser cero que es cuando ya las cajas no coinciden bueno es solamente otra una aplicación que quiero allí ilustrar de hacer ciclos for y voy a parar ya acá bueno esperamos que termine estuve también haciendo otros intentos por ejemplo uno puede hacer yo me escribí mi propio mi propio programita para hacer cálculo de de transformadas de Fourier y y bueno también al principio quise tratar de ilustrar eso en este tutorial pero me di cuenta que me iba a demorar dos horas explicando cómo hacer eso luego quiero hacer un tutorial de Fourier completo pero pues de momento quiero que vean simplemente que la integral de Fourier de fondo digamos en términos de programación también simplemente es hacer un ciclo y bueno si uno sabe cuál es la frecuencia de nada de quiz cuál es el periodo de muestreo y todo esto puede obtener resultados como los que estoy mostrando estos son los resultados de de mis transformadas de Fourier tienen alias pero pero bueno pero funciona bien porque esto aquí le dije que graficara la transformada de Fourier de un coseno que dan dos deltas de Dirac y noten como la parte real salió bien y la parte imaginaria dio prácticamente cero porque esto es por 10 a la menos 16 pues lo que implica que más o menos funciona pero quiero simplemente dejar esto como ideas de cosas que se pueden hacer con ciclos y con esto bueno yo espero que que sea que les haya parecido útil el desplazamiento del pulso gaussiano y pues a todos muchas gracias y un abrazo